Buenos días, muy pero muy contenta y aparte agradecida al municipio de haberme convocado por el tema de la accesibilidad y la resolución de los espacios urbanos. Desde la Facultad de Arquitectura nosotros promocionamos la accesibilidad y lo que pretendemos es que los municipios lo incorporen a sus políticas de planeamiento y de construcción porque los ciudadanos todos somos ciudadanos de derecho y necesitamos recorrer la ciudad con independencia y autonomía. Y en esta obra de la peatonal se está logrando ese cometido por la incorporación de elementos y lineamientos de diseño muy importantes a lo que se hace a la accesibilidad como el pisopodo táctil y en un futuro la señal ética. Recordemos que la diversidad humana abarca diferentes tipos de usuarios, personas ciegas, personas con discapacidad hipoacúsicas, con síndrome de Down, cognitivos y motrices. Entonces incorporar la accesibilidad a obras públicas implica que toda la diversidad humana y todos los ciudadanos podamos recorrerla y disfrutarla y encontrar en ellas la seguridad y la autonomía. Sí, ha sido una decisión del Intendente Municipal preocuparse de esta temática, una temática que no es muy común encontrarla en las ciudades. Entonces nos ha encargado especialmente que nos aboquemos a este tema, a ese fin hemos contratado a la arquitecta Josefina Ocampo, que ustedes han charlado con ella ya, y ella nos está asesorando sobre todo la cuestión vinculada a la accesibilidad universal. Intentamos que Concepción sea un ícono en ese tema para que los ciudadanos se apropien de este tema y además sea un ejemplo a seguir por otras ciudades, que creo que merece la gente con discapacidades visuales disminuidas, posibilitarle transitar la ciudad como un ciudadano común. Sin ningún temor. Exacto, de eso se trata y nosotros estamos haciendo un aporte, lo hemos convocado a ellos también para que en un intercambio de ideas puedan hacer también sus críticas al diseño y el equipo de diseño ha participado hoy en terreno viendo la problemática y de ahí van a salir mejores soluciones, de eso se trata. Bueno, como decía el arquitecto Tarulli, la iniciativa ha sido hacer un pedazo de ciudad totalmente inclusivo, que de alguna manera cuando lo vemos así casi terminado ya es un espacio modelo para que otras ciudades o otras gestiones puedan copiar. Respecto a la cuestión técnica, este proyecto desde la Concepción ya ha sido pensado con esas características y tiene un trabajo muy intenso de un equipo de planeamiento, arquitectos, técnicos que colaboran y ha tenido el asesoramiento del arquitecto José Fino Campo, digamos que ha sido fundamental en el desarrollo exitoso de todos estos hitos e instrumentos que vamos poniendo, vamos dotándola de accesibilidad a la semipeatonal. Y bueno, eso se ve coronado hoy, digamos, reflejado con la opinión de estos usuarios, digamos, particulares, que serían los chicos no videntes, son una franja del sector de la sociedad que es discapacitado, que está muy contento, la verdad que se sienten incluidos, se sienten cómodos y esperarían, digamos, que toda la sociedad en general vaya replicando estos gestos, ¿no? Para integrarse ellos un poco más a la sociedad. Es de destacar también la calidad de los acabados de la obra y de los detalles que son mínimos en los solados o cosas así, que son importantes para quien transita y sobre todo tiene algún tipo de deficiencia, ¿no?, en la movilidad. Y eso, bueno, la verdad que es destacable la labor del arquitecto OTA, que está a cargo, digamos, de la inspección fina de la obra, así que, bueno, es un hecho a destacar, importante, ¿no? Sí, sin duda, este es un trabajo en equipo, no todos los días, no siempre se da la posibilidad de intervenir en un área tan importante de la ciudad como esta y también es un orgullo para nosotros poder hacerlo con el asociamiento de Josefina, ¿no es cierto?, con el tema este de los usuarios no videntes y llevarlo a cabo es un logro muy grande para nosotros, muy grande para el municipio, en todo. La obra desde sus comienzos ha ido incorporando los lineamientos de diseño de accesibilidad, por lo tanto, se están cumpliendo estos objetivos. Yo considero que Concepción ha sido un pionero en esto y la verdad es que me llena de satisfacción porque en esto de la accesibilidad no todos los municipios lo están incorporando. Para mí, Concepción, digamos, está a la vanguardia de esto y son los propios usuarios los que van a evaluar y los que van a poder dar su opinión con respecto a esta construcción. Sin embargo, creo que está muy bien resuelta con mucha seriedad por parte del equipo de planeamiento, así que muy conforme con esto. La accesibilidad es muy importante porque nos permite formar parte de esta ciudad, nos permite movernos de una manera más autónoma y nosotros personalmente estamos muy contentos y muy agradecidos de que se nos brinde este espacio porque, ya lo dijo acá la arquitecta, somos, digamos, los usuarios, somos quienes van a evaluar en cierta manera y les marcamos el norte para que las cosas se puedan hacer bien justamente para la mejora para todos. Lo que nosotros queremos decirle a la sociedad con nuestra presencia en las calles es nosotros tenemos una discapacidad, pero si es que se eliminan las barreras, esa discapacidad en cierta manera desaparece y nosotros podemos continuar. Y un mensaje para aquellas personas que tienen nuestra discapacidad u otras discapacidades que nunca se animan a salir de sus casas por miedo, estamos trabajando para que justamente pierdan ese miedo y puedan salir y puedan disfrutar de la ciudad, puedan vivirla como cualquier otra persona. Personalmente, hoy, orgulloso de la ciudad de Concepción. ¡Gracias!